Señor Intendente Municipal, Señor Subsecretario de Educación, Señor Inspectora Jefe del Distrito de José C. Paz, Señor Inspectora de la Escuela, Señores Inspectores de este distrito y de otros distritos, Señora Secretaria de la Secretaría de Asuntos Docentes, Señor Párrafo de la Iglesia de San José, Señores Presidentes del Consejo Escolar y Señoros Consejeros, Autoridades de los Establecimientos Educativos del Distrito, tanto del ámbito público como privado y de los diferentes niveles, Autoridades civiles, militares, eclesiásticas, inspectores de enseñanza de las distintas ramas y representantes de entidades de bien público. La vida de las personas y de las instituciones está marcada por momentos claves, momentos que forman su rostro y su personalidad. Hoy es un día muy especial y muy importante para toda la comunidad de la Escuela Primaria Nº 12. Nuestra querida escuela cumple hoy 50 años y es tiempo de agradecimientos y de recuerdos. Quisiera tener en mis manos la fórmula mágica que me permita encontrar todas las palabras que deberían expresarse en este día para contar tanta alegría y tanto amor dando vueltas por aquí. Con este paisaje de caras entrañablemente familiares que resumen en este mismo instante 50 años en la vida de la Escuela Primaria Marie Curie, hoy Nº 12, ex-55. Un 13 de abril de 1993 llegué a esta escuela como secretaria en el turno mañana. Fui recibida por la directora señora María Cristina Bataglia y comencé un camino en mi carrera docente en este distrito, que todavía pertenecía al partido de General Sarmiento. Pasó el tiempo, pasé por otros cargos y aquí estoy hoy festejando con todos ustedes 50 años de esta escuela tan querida y en donde finalizaré este recorrido profesional pues siento que es mi lugar que comparto día a día mi vida desde lo que aprendí a hacer. Tengo la magnífica oportunidad de dirigirme a ustedes y no puedo continuar sin antes expresar mis más cordiales y afectuosos saludos de bienvenida a tan distinguidas visitas que nos acompañan en este acto tan significativo para nosotros. cuando estamos celebrando 50 años de vida al servicio de la educación de los niños de nuestra escuela. Aprovecho también la ocasión para entregar mis saludos y afectos a los padres, cooperadores escolares y alumnos aquí presentes. Asimismo, a las señoras y señores docentes, señoras y señores auxiliares de la institución. Hoy el entusiasmo y la visión de los docentes y de las directoras anteriores nos permiten trascender también como institución a lo largo de cinco décadas. Cada maestro ha aportado a su paso lo mejor de sí y ha dejado entre la dulzura de sus palabras un cúmulo de afectos y enseñanzas que no podrá el tiempo mitigar. Cada uno de ellos encontró la forma de meterse en el corazón de los niños y con su propio compromiso marcaron una etapa para el devenir de la institución. En su corazón de maestro hay un lugar para la carita de cada uno de sus alumnos que de su mano descubrieron un mundo de aprendizajes por compartir y un camino para desandar junto a nuevos amigos. Guardemos para cada uno de los docentes que pasaron y aún hoy transitan por la escuela la más inmensa de las gratitudes aunque para ellos quizás el mejor reconocimiento sea hoy encontrarse con sus alumnos de ayer mirarlos a la cara y encontrar en ellos algo de aquella mirada que un día les descubrió cuando llegaron aquí. ¿Cómo nos sentirnos felices en este día? Si están aquí los niños los de ayer y los de hoy algunos de ellos confiándonos ya a sus propios hijos seguramente el personal presente en este día compartirá la emoción de ver que no fueron en vano las expectativas creadas las miles de preguntas que respondimos día a día ni las aventuras hechas de fantasía ni los sueños fabricados. Hemos aprendido el secreto para descubrir e interpretar en sus miradas la admiración ante el mundo desconocido el afecto hacia los seres queridos sus deseos de conocer y los colores para pintarse el alma de alegría entre juegos y sonrisas. Cuánto hemos aprendido de cada uno de ellos y apenas pudimos enseñarles un poquito de lo nuestro. Por ello este aniversario es un momento fundamental para comprender algo más para reconocer el valor más profundo de esta institución que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa abogando por la inclusión y el respeto a la diversidad. Por todo esto para nosotros cumplir años también significa levantar las copas y brindar por lo hecho por el hoy y por lo que viene con la convicción de que debemos continuar recreando una organización con una clara visión y una pasión por educar y acompañar. Donde hay profesionales capaces de transmitir un saber un compromiso un sentido de responsabilidad impregnado por el afecto y la contención donde los alumnos y auxiliares vibran con los avatares del crecer y el aprender constituyéndose en nuestro principal objetivo donde se construye junto a las familias un proyecto común que nos dejan en sus manos el tesoro más preciado sus hijos. Y para finalizar voy a recordar una frase que acuñamos y sentimos y digo por los que ya no están por los que siguen por los que vendrán gracias y sobre todo gracias a los niños juntos seguiremos escribiendo la historia la historia de nuestra escuela que la hacemos entre todos día a día. Nuevamente gracias. Gracias. Y ahora tengo que agradecer porque yo creo que desde el agradecimiento de todo nacen nuevas esperanzas. y voy a agradecer y felicitar públicamente y muy especialmente a todo el personal del plantel docente que tanto trabajó para este evento a Griselda vice directora que me acompaña permanentemente a los auxiliares que pintaron limpiaron limpiaron nunca se negaron para trabajar codo a codo con todos a las maestras y profesores que aportaron mucho Anita alma de la escuela propulsora permanente Claudia Pachi secretaria y pro secretaria que estuvieron codo a codo con todos Angelita como yo la llamo habitualmente decirle que no me alcanza la palabra gracias es mucho más que como integrante de la cooperadora no nos abandonó nunca y se sumó a nuestros sueños en este festejo Fabiana cooperadora gracias si no los nombro a cada uno por sus nombres es porque no terminaría bueno como dije antes la historia continúa vamos por 50 años más y ahora a festejar y a disfrutar